Con gran marco de público, las marcianitas vencieron a su similar alemán por cuatro goles a cero este miércoles en un apretado encuentro válido por el paso a cuartos de final. Catalina Flores, Alexa Tapia, Fernanda Urrea y Francisca Donoso fueron las artífices del triunfo que dejó a Chile como líder del grupo C con nueve puntos, 34 goles a favor y ninguno en contra. Nuestro primer objetivo es salir primeras del grupo y nada, lo logramos. Vamos a ir paso a paso, estamos haciendo las cosas muy bien, vamos por los cuartos de final, esperamos pasar a semifinal y a final. Y bueno, el 4-0 en realidad refleja muchas cosas que es lo que hemos trabajado. Cumplimos los objetivos que nos pusimos, clasificar a cuartos, salir primero del grupo y que a nuestra arquera no lo hicieron en un gol, así que súper contenta con todo eso. Al rival que venga, esperarlo de la misma forma como enfrentamos el partido hoy y esperar que las cosas se nos den todos los días de aquí en adelante. Para el estratega chileno, este triunfo viene a justificar el trabajo que viene haciendo el equipo desde hace casi dos años, sumándole además lo que significa ganarle a un rival como Alemania. Para nosotros este resultado es enorme, pero la última vez con esta misma selección hayamos podido ganar los cero. Y el mundial anterior, en Brasil, hayamos caído con ello a penales. Es una selección para nosotros muy complicada, muy compleja. El partido de gobierno no fue fácil. Justamente creo que en ese punto, tercer gol, se nos empiezan a abrir un poco más las posibilidades, pero ellos llegaron, nos llegaron mucho más que los otros partidos. Así que estamos contentos por eso, que estos cuatro goles para nosotros son enormes. Después de dos años de estar entrenando, aumentar de dos goles, la última vez a cuatro, pero bueno, seguimos buscando. Respecto de las quejas que habría disparado el cuerpo técnico de la selección argentina y sus jugadoras en contra de la infraestructura y organización del evento, Quintanilla respondió. Yo creo que, en cierto modo, cada uno va tratando de marcar territorio y poniendo presión a la organización, al rival. Yo creo que son palabras bastante desafortunadas en relación a lo que está pasando hoy día. Los estándares del torneo yo creo que son altísimos. Todos quisiéramos tener en Chile, porque no lo hablo solamente aquí, que todos quisiéramos tener un gimnasio climatizado con un piso de madera flotante, con toda la... pero no es nuestra realidad. Nosotros no somos un país económicamente del primer mundo. Me tocó estar en Francia en el último Mundial con una cosa que era extraordinaria, pero esos son países que tienen solucionado varios problemas más. Nosotros estamos, yo creo que en el Mundial más... No sé si en San Miguel también hubo mucha gente, no lo puedo... Pero la cantidad de público vivía, la yo miraba de repente de reojo, la esquina, la cantidad de gente parada, o sea... Está todo hecho para hacer un gran Mundial. Los más contentos fueron los hinchas, quienes llegaron desde distintas partes del país a apoyar en masa a las marcianitas. Súper contentos, estamos ganando 3 a 0, el equipo ha jugado excelente, se veía difícil, pero ya con esta ventaja yo creo que lo vamos a lograr para pasar a la otra ronda. Te vemos, pero animados, apoyando a las marcianitas. Como siempre, soy chileno de corazón y a donde vayan las marcianitas voy a ir. Oye, ¿de dónde viniste? Yo vengo de San Felipe. ¿De San Felipe? Sí, de San Felipe. ¿Apoyando a las marcianitas? ¡Apoyando a las marcianitas! Soy un hincha número uno. Hoy día era partido más difícil, pero se ganó bien, claro. Sí, bien, bien, bien. Finalmente, con el objetivo cumplido, las marcianitas llegan hasta cuartos de final, invictas enfrentando este jueves a partir de las 20 horas al seleccionado francés, equipo que avanzó como segundo mejor tercero, cuya única victoria fue el 8 a 0 del debut ante Sudáfrica.